Tenemos más información para ustedes aquí en Vegas News Radio y para continuar con la información les comento que los restos del cohete chino Long Marsh 5B que despegó el 29 de abril de la isla de Hainan impactarán con la tierra y será imposible evitarlo por la velocidad a la que caerán. La nave de 22 toneladas está siendo monitoreada y se verán reportes diarios de distintas instituciones aeroespaciales, pues se espera que el próximo fin de semana choque en la superficie terrestre. De acuerdo con Hainan, editor del jefe de la revista Aerospace, la mayoría de los escombros se quemarán durante el reingreso. Solo una porción muy pequeña puede caer al suelo, que potencialmente aterrizará en áreas alejadas de las actividades humanas o en el océano, dijo Hainan. El Pentágono dio a conocer en un comunicado que el comando espacial estadounidense rastreó la ubicación del cohete. De acuerdo a sus cálculos, espera que el reingreso sea cerca del 8 de mayo, aunque el punto en el que caerá es desconocido, pero representa un grado de riesgo. Todos los restos pueden ser amenazas potenciales para la seguridad de los vuelos espaciales y el dominio espacial, dijo el Pentágono. Aunque existe la posibilidad de que el cohete impacte en zonas habitadas, no deberían considerarse una amenaza personal, dijo Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard. Te informo en Vegas Radio.